En medio de la pandemia, un grupo de policías, una fundación y varios hoteleros de Loura o Antioqueño se dieron a la tarea de cumplirle el sueño a un niño que padece cáncer, llevarlo a conocer el mar. Según los organizadores, la sonrisa del pequeño fue la mejor recompensa. Poder cumplir el sueño a él de ingresar al mar. Las playas de Necoclí fueron testigos del sueño cumplido de Emanuel. Emanuel, este pequeño de ocho años que junto a su familia viajó desde Medellín para conocer el mar. Su mamá, quien por varios meses tocó puerta para lograr cumplir este sueño a Emanuel, asegura que este se convirtió en uno de los mejores momentos de su vida. Debido a todo eso que ha padecido, suscitó la idea de cumplirle uno de sus sueños. El sueño de venir a conocer el mar. Él quería venir, jugar con casuntos de arena, nadar. Y aunque el diagnóstico médico de Emanuel indica que su tiempo de vida es corto, su madre y amigos confían en que este viaje puede ayudarle a mejorar su calidad de vida. La Fundación Reina Madre hace eso. Tocar puertas, tocar corazones, para que estos guerreros como Emanuel puedan disfrutar de estas hermosas playas. Es un placer poder de pronto aportar algo a nuestro amigo Emanuel. Agradecerle y felicitarlo por estar acá. Tras varias horas de permanecer en el agua, nadando y en la playa, haciendo castillos de arena, ahora Emanuel solo espera que al regresar a Medellín pueda tener mejores noticias sobre su recuperación de un cáncer que para algunos especialistas es de difícil recuperación. Gracias.